¿Cómo están mi gente hermosa? El día de hoy les vengo traiendo un nuevo video, un video bastante épico Mi gente guapa que está viendo este video, el día de hoy les vengo traiendo un video de cómo robar Oh no, no, vamos a robar en Bloxburg, o sea nos metimos aquí a Bloxburg y muchos me están diciendo Android, haz maldades, aquí está mi hermana, saluda Hola Saluda el micrófono, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Michelle Ok, tengo una hermanita aquí que está aquí en el directo, eh, qué pedo, a ver, saluda Hola Hola, qué pedo Entonces, bueno, está aquí mi hermana en mi cuarto, pero ella solamente va a ver Si quieren que haga un video con mi hermana, deja tu like Y si llegamos a 20 mil likes en menos de que el video cumpla 24 horas Les prometo que voy a traer un video con mi hermana Y bueno chicos, el día de hoy, como les estaba comentando, voy a traer un video Eh, súper épico en el cual les voy a, vamos a hacer maldades en este juego chicos ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a robar a nuestros vecinos Sí, así como lo escuchan, eh, ya para los que no sepan yo tengo un carro inshido Este carro está bien padre, me lo compré justamente el primer día que jugué en Bloxburg Y pues la verdad es que está súper genial, vamos a intentar robar en las casas chicos Voy a hacer un roteo profesional, a ver No, vamos, no voy a robar, voy a hacer en plan bonito Ok, estas son las casas más caras al parecer Vamos a ver si podemos adentrarnos a la casa Uh, creo que sí se puede, creo que sí se puede Pero creo que, a ver, vamos a darle por acá Ok, vamos a ver si podemos intentar Ok, 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 logramos entrar No, 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 estamos aquí arriba de la casa Perfecto A ver si podemos encontrar alguna debilidad de seguridad de esta casa Es como les digo, yo la verdad es que no sé si haya gente ahorita mismo en esta casa Pero yo supongo que sí, o sea, yo supongo que sí A ver, vamos a darle por acá Al parecer mi vecindario está un poco solo Pero bueno, chicos Oh, me acabo de subir totalmente arriba de la casa, LOL Está súper loco Me acabo de subir arriba de la casa, LOL Pero bueno, al parecer esta casa está toda sellada Ahí está la puerta, está cerrado Así que, nada, ahí viene un carro Oh, ¿viene la policía? Ah, no, no, no es la policía, no es la policía Son dos muchachos que están ahí jugando LOL Para decir, oye, ¿el muchacho qué está haciendo ahí? Bueno, no, ey ¿Van a llegar aquí? ¡Lol, no, no! ¿Son los que viven aquí? Oh, sí, se ven millones, eh Ok What the fuck? Ok Ellos no saben, chicos Pero yo, 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 yo les voy a robar Ellos no saben que le voy a robar, chicos ¿Están hablando ahí? LOL Pero tienen carros de pobre Este carro es más caro, chicos Es uno de los más caros Ah, no, no, no ¿Será el dueño? ¿Será el dueño? No, 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 no es el dueño You block a lady What? Block a lady Nah, estos no son dueños de ahí Si no, ya se hubieran metido Mira, se están zurrando ahí No, son pobres Vamos a irnos a otra casa, chicos Donde podemos entrar A ver, ahí está cerrado Vamos a robar, chicos Vamos a robar Ya vamos a meternos a robar En las casas Ya nos metimos a una Pero pues no funcionó mucho A ver, vamos a ver Si nos podemos usar este No, este auto no lo podemos usar Es tampoco Eh, como les digo No, no hay como maneras En las cuales entrar a una casa Si no es que está ahí el El comprador O el dueño No sé por qué sale como humo De aquí, what the fuck Ah, creo que son por las cosas Estas cosas son las que avientan humo What the fuck Le voy a poner mi casa Se miran chidas Pero bueno, vamos a ver si no Hay alguien, hay alguien ¿Es alguien? Es Legit, Legit ¿Está leyendo? A ver, vamos a ponerle Ey Legit A ver, vamos a intentar De que nos abra, chicos Para robarle A ver, vamos a ponerle Hay movimientos No está feca A ver, vamos a Legit Valeria Afuera Vamos a ver si Si habla español, chicos A ver What? Hey Vamos a intentar que nos vea Oh, ya me vio Creo que ya me vio Se está zurrando Como nunca Como si no hubiera mañana Esperemos de que tenga dinero Ahí o no sé Que pueda robarle Vamos a meternos a robar Las casas, chicos Yay No, no, no Le voy a meter unos montazos Le voy a decir A ver Come on Ay, no Es que no sé inglés Come on Come on Ay, no Come on Voy a ir acá, chicos A ver, vamos a ir al traductor A ver, traductor Traductor Ahí está Perfecto Abreme Estoy Afuera A ver Inglés Perfecto Ok, chicos Así de fácil Y para toda la familia Oh, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya me vio Ya me vio Ya me vio Lol, lol, lol A ver, vamos a verle Oh, ya Si me va a abrir Si me va a abrir Lol Lol Lol, me abrió Si Vamos a robar Toda la ropa Oh, si, oh, si Vamos a robar todo Si, si, si Vamos, vamos Robando todo Me voy a ver la televisión Vamos Ey No No me lo creo Me dejó encerrado Es en serio Me dejó encerrado Y no puedo abrir Y no puedo abrir No Ese No puedo abrir Está enllamado No Me la aplicó Me la aplicó, chicos Es en serio Deja tu like Lol Es en serio Estoy en serio O sea, es como si Oh, what the fuck Es como un ladrón Que se mete a robar A alguna parte Y se queda encerrado Y no puede salir O sea, what the fuck O sea, creo que soy el peor El peor ladrón De Roblox Oh, está enojada Le ave Salte, dice Y le voy a poner No 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 Lol Dice Salte Estoy encerrado Estoy encerrado Es de que ella no sabe Pero que estoy encerrado A ver, vamos a ver si nos abre Lol, chicos Creo que soy el peor ladrón De todos O sea, el peor ladrón De todos Intento entrar a una casa Super millonaria Y me subo hasta arriba Pero no lo consigo entrar Entro a una casa Al fin Y me quedo encerrado Es en serio A ver Vamos a ver si podemos Y si es de que esta chiquilla Nos viene a abrir Esperemos que nos venga a abrir Lady Valeria Mikau No sé que me está diciendo Pero vamos a ir a traducir aquí, chicos Algo Eh Le voy a poner Me quedé Encerrado Ok I was locked A ver, vamos a darle por acá Un boy Go Oh, what the fuck Está diciendo que Dice Él no quiere salirse LOL Dice Dice que Que un niño Se metió a su casa Y él no se quiere salir Y yo como ¿Qué pedo? O sea What the fuck Yo solamente me metí a robar Muchos me estaban diciendo Chicos Que trajeron este video Que intentaba robar en las casas O sea, que me metieran en las casas Estuviera interrumpiendo ahí Y que molestara Que trolear así Y bueno, chicos El día de hoy estamos haciendo este video Espero que les guste Y no olviden dejar su like Y suscribirse al canal Para seguir trayendo más videos de esto Y si les gusta No olviden ahí Dejar su like Y comentarme Las cosas que podemos hacer En los próximos episodios Aquí en Bloxburg Pero bueno Ok Está bien Dice What? Es que no O sea, me dejó encerrada Es en serio O sea, me dejó encerrado What the fuck? No, chicos No Es la primera O sea Es que soy el peor ladrón De Roblox Es en serio Es Fucking en serio Es que soy el peor ladrón Es que soy el peor ladrón De Roblox Es en serio Hace un montón de tiempo Aquí encerrado Me estoy volviendo loco ¿Esto qué es? ¿Un Chihuahua? No, chicos No sé ni siquiera Dónde estoy Creo que me estoy volviendo loco Este ¡Ah! Me abrió ¡Vámonos! Me voy de aquí Ábreme 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 Ven, ven, ven Ábreme 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 Me largo Me largo Yo no soy un buen ladrón Se me hizo noche No, no, no Se me hizo noche No Es que yo no soy un buen ladrón La verdad Lo siento Lo siento Eres muy cagona Y apestosa La verdad Es que hasta me voy a la cabeza Adiós Adiós Y hasta la vista, baby Hasta la vista Adiós Es de que esa chica Es una tremenda locura No, no, no ¿Será el dueño? ¿Es el dueño? O sea, si llega aquí Meh Oh, sí No, no son los dueños No son los dueños Están ahí Se nos estonde afuera Dije, bueno Tendrá la oportunidad De robar una casa Super Lol Salió ahí What the fuck Es el diablo Vamos a entrar aquí Me voy, me voy, me voy No, no, no Ahí, ahí, ahí Que espantan Ahí espantan Corren Corren Ahí espantan Esa espanta Corren, corren Corren Esto sin duda Esto sin duda Me da miedo Me da miedo Lo siento, lo siento Me voy a bañar aquí Es más Me voy a usar esta cosa A ver Ahí está Perfecto Ay, Dios Fue horrible, chicos Fue tremendamente horrible Y pues nada, chicos Espero que les haya gustado Este video No olviden dejar su like Suscribirse al canal Si es el caso Que no estén suscritos Y nada, chicos Yo me despido Cuídense mucho ¡Los quiero mucho! Y pues nada La verdad es que me estaba cagando Por eso es que me vine rápido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Ya saben, coméntenme acá abajo Qué les gustaría que fuéramos En el próximo video O qué les gustaría que hiciéramos En este caso Intentamos robar una casa Y al parecer Soy un mal ratero Y pues nada Ustedes coméntenme Qué les gustaría Quisieran que fuera No sé El vengador por un día Policía por un día Ustedes díganme Qué les gustaría, chicos Pero bueno Yo me despido Cuídense mucho ¡Los quiero mucho! ¡Adiós!